¡Familia, muy buenos días! Esperemos que estén teniendo una increíble mañana hoy martes. Nosotros ya estamos listos con toda la información en cuanto al pronóstico del clima en nuestras diversas zonas potosinas. Nos despedimos de un fin de semana con bastante viento, con bajas temperaturas e iniciamos día martes con una temperatura en la zona centro, un cielo completamente soleado para poder disfrutarlo con una máxima de 26 grados y como mínima 6 grados. En nuestra zona altiplano igual forma se estará presentando un cielo completamente soleado con una máxima de 26 grados y podrá descender hasta los 7 grados. En nuestra zona media también se estará presentando un cielo completamente soleado y despedido para poder disfrutarlo con una máxima de 27 grados y podrá descender hasta los 10 grados. Y por último nuestra querida zona huasteca presentará un cielo parcialmente nublado con una máxima de 33 grados y podrá descender hasta los 15 grados familia. Así que hay que disfrutar poco a poco, las temperaturas van aumentando y el clima se va haciendo mucho más placentero. Tengan precaución en nuestra zona huasteca y por supuesto van a estar descendiendo un poco las temperaturas, así que estar muy al pendiente. Más adelante les comparto cuál es el pronóstico del clima de nuestras ciudades vecinas y los siguientes días de la semana, así que no se lo pierdan. Chau! 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 Gracias.